Fundamentos tácticos Definición de la táctica Entre otras muchas definiciones de carácter general, podemos decir que la táctica en tenis, es simplemente, el conjunto de medios utilizados para ganar un partido. La táctica es un sistema que se emplea hábilmente para conseguir un fin, o un arte que enseña a poner en orden las cosas. La táctica es algo de carácter general y conceptual. La técnica es en sentido general, el conjunto de procedimientos de un arte o una ciencia. La técnica es algo más concreto y material. Como la técnica es una parte de la táctica intentaremos enseñarlas juntas. La táctica engloba a la técnica. Se observa de forma muy clara, cuando hablamos de la acción de juego. La acción de juego, o movimiento, es la superación de las situaciones que surgen dentro del marco de las reglas del juego. Se divide en tres fases. Percepción y análisis de la situación. Toma de decisión o solución mental del problema. Ejecución o solución técnica. Primera fase. La percepción depende de los cálculos óptico-motores. Del nivel de las habilidades técnico-tácticas, y de las experiencias y actitud del jugador. Segunda fase. Toma de decisión, o solución mental. Teniendo en cuenta los conocimientos tácticos de que se dispone, se planifica mentalmente la respuesta posible a la situación que se le presenta. Tercera fase. Ejecución. La destreza, es el resultado visual de las dos fases anteriormente mencionadas. Es la fase donde se da respuesta motriz a la estructura del pensamiento táctico. A las tres fases en secuencia cronológica, se le denomina acción táctica. Diferencia y relación entre estrategia, táctica y técnica. Estrategia. Sería la planificación de la manera en que vamos a jugar un partido, teniendo en cuenta nuestras propias características, y las del rival. Ejemplo. Jugar a la defensiva. La táctica, es el proceso en que se conjugan todas las posibilidades físicas, técnicas, y psicológicas, para dar una solución inmediata a las continuas situaciones imprevistas, y cambiantes que se dan durante el juego. Ejemplo. Jugar largo y profundo con altura. La técnica, es la ejecución de movimientos estructurales, que obedecen a una serie de patrones, tempo espaciales, golpes, que garantizan la eficiencia. Ejemplo. Golpes de derecha y revés. Las tres fases se cruzan de vez en cuando, y el buen jugador las tiene en parte automatizadas. Cuando se empieza a enseñar la táctica. Algunos técnicos consideran, que la táctica debe empezar a enseñarse en el momento en que los alumnos empiezan sus primeras competiciones. Sin embargo, si nos basamos en la idea de que técnica y táctica son distintas, pero han de conocerse y practicarse al unísono, siempre que sea posible es conveniente empezar a enseñar la táctica en la etapa de iniciación, es decir, en la pre-competición. De todas formas, es importante que el alumno tenga ciertos conocimientos, y experiencias técnicas anteriores, para poder aprender los principios básicos de la táctica con mayores garantías. Por ejemplo, saber golpear con cierto control. Una vez el alumno tenga una mínima habilidad técnica, será el momento de empezar con las etapas del desarrollo táctico del jugador. Las progresiones tácticas básicas del juego del tenis, son. Control. Concepto que engloba el control y la seguridad. Es el concepto táctico más importante. Desde el principio hay que insistir en realizar ejercicios, donde todas las pelotas pasen por encima de la red. Ejemplo. Pasar la pelota, 10, 15, o 20 veces, sin fallar. Dirección. Aplicación de las trayectorias de la pelota. Altura, angulación, profundidad. Los alumnos deben aprender a jugar bajo, alto, etc. Ejemplo. Meter la pelota dentro de las líneas de la pista. Que los alumnos lancen hacia el lugar en que está situado el profesor. Potencia. Velocidad. Más rápida, normal, más lenta. Esta habilidad conviene ejercitarla en último lugar. Ejemplo. Mantener al rival en el fondo de la pista jugando con pelotas que lleven peso, es decir potencia, o hacer golpes ganadores. Se trata de que los alumnos aprendan táctica básica sin darse cuenta, introduciendo progresivamente los conceptos tácticos, utilizando juegos, y ejercicios. Como se puede observar en el gráfico, al trabajo de control se le dedicará más tiempo en la iniciación. Los objetivos de la enseñanza de la táctica en la etapa de iniciación, pueden ser, entre otros, los siguientes. Zonas. Conocimiento de la pista, la red, las posiciones y movimientos de los jugadores. Alturas. Conocimiento de las trayectorias básicas de la pelota. Situaciones tácticas. Conocimiento de las fases de juego y de las situaciones tácticas básicas. Zonas. La pista es dividida en tres zonas. La zona es el lugar donde se golpea a la pelota. La zona de nadie, o de cocodrilos. El profesor debe explicar a los alumnos, que durante el peloteo, la zona de media pista, es la más insegura de todas, y que deben intentar salir de ella lo antes posible. La posición de seguridad. A estas zonas, la más cercana, deberá volver tras un desplazamiento a cualquier otra zona de la pista. A esta teoría se le conoce como teoría de los imanes. En estas tres zonas se puede desarrollar una jugada, y que determinan, en gran manera, el resultado final de la misma. Teoría del semáforo. Podemos considerar que existen tres. Zona 3, roja. Neutral, defensa, y peloteo. Zona 2, ámbar. Construcción, presión, y ataque. Zona 1, verde. Ganadora, y definición. El jugador debe saber reconocer las distintas zonas, y jugar de forma apropiada en cada una de ellas. Antes de efectuar el golpe. Durante el peloteo, el alumno debe intentar colocarse en el centro de la trayectoria posible de la pelota. Esto se conoce como la teoría de la bisectriz. Veamos algunos ejemplos. Zona 1, verde. Altura. Altura. Jugar siempre teniendo en cuenta una altura de seguridad, para reducir la cantidad de errores no forzados. Altura 3, para cuando se juega desde la zona 3. Altura 2, para jugar desde la zona 2. Y altura 1, cuando jugamos bola ganadora. Cada altura sería como 60, 70 centímetros. En el comienzo del punto, tanto con el saque, como en el resto, podemos realizar las 3 fases. Situación neutra. Zona 3, altura 3. Paciencia, defensa. Se da, cuando ambos jugadores están en el fondo de la pista. En esta situación se utilizan generalmente golpes de derecha y revés, buscando altura, y profundidad para mantener al rival fuera de la pista. Construcción. Zona 2, altura 2. Oportunidad. Tomar la iniciativa en el juego. En esta situación el jugador debe intentar jugar dentro de la pista. Que el rival no alcance la pelota, es decir abrir la pista, pero a la vez, el riesgo ha de ser controlado. La manera más habitual de jugar, es hacia los espacios abiertos. Golpe corto angulado, etc. Tercera, ganadora. Zona 1, altura 1. Final. Cuando el jugador está en buena posición para ganar el punto de forma fácil, sin apenas riesgo. Puede ocurrir desde cualquier zona de la pista, aunque es más fácil a mediar pista, o en la red. El punto se puede ganar con cualquier golpe, pero suele ser con las voleas y remate. El donuts. Objetivo, control y dirección. Desarrollo. Los jugadores golpearán saliendo desde el centro, uno de derecha, y otro de revés. Las bolas se golpearán cruzadas y paralelas, tratando de dirigirlas a la zona amarilla. De manera que los jugadores sentados en las sillas, no puedan tocar las pelotas enviadas por los pegadores. Si el jugador de la silla toca, o captura la pelota, cambiará su sitio con el jugador que ha golpeado. La muralla china. Objetivo, control de la altura. Globo, golpe defensivo. Desarrollo. Los jugadores se colocan uno a cada lado de la pista y pelotean en paralelo. Otro alumno mientras tanto se coloca en la red, agarrándola con una mano, y tratará de interceptar sin soltarse de ella la pelota que sus compañeros juegan. Si consigue tocar la bola en juego, se intercambian los papeles. Pasen con seduelo. Objetivo, dirección. Desarrollo. Un alumno golpea haciendo passing, y globos, y el otro imita sus movimientos. El alumno que golpea lo hará al lugar contrario del que se mueve el profesor. Derecha. Alumno tira al lado izquierdo. Izquierda. Alumno tira al lado derecho. Profesor adelante. Alumno juega un globo. Alumno juega un globo. Fong. Edwin. Uno. Qu Says. U Curtó. Si. Divulco. Ci tira al lado izquierdo. Qu That veil. Tod. Gracias por ver el video